¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, uno lo toma ya como un reconocimiento, así que... ¿Qué se siente cumplir 50? ¿50 más cuánto? 66 más exactamente. Bien, muy bien, gracias a Dios. Siempre, lo primero que hago es dar gracias a Dios por un año más de vida. Tenemos musiquita de cumpleaños para acompañar este introito. Me han homenajeado tantas veces ya y sigue. Este es para usted, Ricardo. ¡Se lo merece! Está todo el staff cantando. ¡Que los cumplas, Ricardo! ¡Ah, decía Ricardo, muy bien! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Feliz cumpleaños, Ricardo! Muchas gracias, reitero. Y a todos los buenos compañeros que no se ven, pero que están detrás de cámara, que realmente son gente de mucha valía y personas de bien todo, y que realmente a la altura de este edad uno puede en cierta medida decir ciertas cosas porque ya se siente con la... No sé si con la autoridad moral para hacerlo, pero sí con el deseo de hacerlo porque ha transcurrido el tiempo en esto de ser aficionado al periodismo, siempre digo, me ha llevado por cosas muy importantes, muy lindas, muy emotivas y sobre todo que uno sea debido a la gente, la recíproca, el reconocimiento a la gente en esto es realmente fundamental, muy importante, y una renovación de ganas, de espíritu y de compromiso. Bueno, qué lindo, qué lindo que eso sea. Es nuestro deseo de que tengas un... Que termines bien la noche porque estamos terminando ya la noche. Después que tienes cena con la familia. Tengo cena con mis hermanos, así que con Viviana, con mi hijo Sergio, que está abocado a la parrilla, así que bueno, muy íntima, pero sentimentalmente muy rica porque estar con los hermanos y con la familia... Y ya dije, para los 70, ahí sí la hago mucho más grande. Hacemos una gran fiesta. Seguro que sí. Yo tengo un Dijoca y amigo para recomendar. Yo también tengo otro amigo que lo voy a invitar. Bueno, cualquier cosa después le paso el lugar. Gracias a todos. Señoras y señores, estamos iniciando este Semanario 2. Nosotros vamos a los auspicios y le contamos qué es lo que vamos a tener en la noche de hoy. Bueno, se viene en Monte de los Gauchos muy pronto la inauguración del edificio del IPEA 292 de Monte de los Gauchos. Estuve viendo fotos. Y estoy en deuda porque dije que hubiera conocido y aún no me he llegado hasta la vecina local. Vaya, vaya, si puede. Si quiere vamos juntos una mañana. Con mucho gusto. La verdad que ya está. Creo que está terminado. Me parece que falta solamente inaugurarlo y hacer las copias de la llave. Porque realmente es genial lo que se viene en Monte de los Gauchos. Bueno, que obviamente vamos a estar cubriendo eso también cuando llegue el momento. No pueden faltar las cámaras de semana. No, menos en ese momento tan especial para el monte. Seguro. Bueno, ¿qué vamos a tener en la noche de hoy? A ver, tenemos en un rato vamos a estar hablando, hemos registrado esta semana una nota con el doctor Miguel Sobrero. Bueno, porque las empresas que él dirige, Sol del Campo y ATS, están otorgando becas como desde hace ya un tiempo. Así es. Para los jóvenes estudiantes, los jóvenes que estudian dentro de lo que es la ramificación de estas empresas. Por supuesto. Ingeniería agrónoma, veterinaria, etcétera, etcétera. Y que por ahí sus padres no pueden costear o se les cuesta costear la educación en una universidad. Así que, bueno, vamos a hablar de eso y obviamente aprovecharlo ya de cara. A un acto eleccionario como es el día domingo. Hablaré un poco de la situación actual en todo lo que es la política agropecuaria. Desde lo que es lo más cercano acá en Adelia María, lo que tiene que ver con las políticas regionales, también con las producciones regionales. Bueno, vamos a tener una nota, realmente es muy interesante y le aconsejamos que la vea. Y una nota muy interesante que vamos a tener también que ya... Que va a ser un poco sorpresa. Sí, y que le tenemos que decir a Nazareno que vaya cambiando el piso porque ya se caminó el piso ya de los nervios que tiene, de los nervios que está. Una nota realmente muy interesante y quiero que cuando llegue el momento presten mucha atención. Porque vamos a estar con Patricia López. Patricia López es una chica que está aquí en Adelia María. Digo chica porque es jovencita. Que está aquí en Adelia María, que ha venido desde hace ya... Desde hace muchos años ha salido de Corrientes, desde su provincia natal. En busca de un mejor futuro, obviamente. Y bueno, esas cuestiones de la vida hizo que hoy esté en Adelia María. Pero también sirve para mostrar otra cosa. Exactamente. Esa es la finalidad también. Y le vamos a mostrar cómo vive la familia de Patricia en Corrientes. Uno puede decir la realidad, que por ahí te muestran algunos canales de televisión, pero acá vamos a estar con ella. Y vamos a mostrar imágenes de lo que es la familia viviendo en Corrientes, como para anticipar algo. Decir que conviven entre serpientes y otros bichos del lugar. Por supuesto que sí. Y la idiosincrasia del lugar también. Exactamente. Más que todo, esa es la intención y mostrar otra cara. Exactamente. La otra Argentina también podemos decir. O esto también es Argentina. Sí, seguro que sí, por supuesto. Pero que no todo es como... Es tan rico y tan grande en nuestro país que las imágenes van a ser totalmente elocuentes con respecto a cómo es precisamente aquellos lugares. Un solo problema tiene Patricia, que bueno, a esta altura de la vida no vamos a cambiar. Es hincha de River, como usted. Bueno, no sé. Pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. No vamos a entrar en ese detalle. Bueno, así que no te pierdas el programa de hoy porque realmente es muy interesante. Vamos a las cotizaciones. Los precios máximos que se han registrado en el día de hoy. El ingreso al INIER se fue de 7.690 cabezas. Los precios máximos para novillos pesados, 17,50. Los entrepesados, 19 pesos. Novillos medianos, Caíto no ve, 19,70. Los linianos, 20,40, como que no. Overos negros no presentaron cotización en la jornada de hoy. Sí, los novicitos, 21,80. 20,30, las vaquillonas. Terneros, ¿cómo le cuesta? 22,60. Vacas especiales, 15 pesos. 16. 16 y le dije 15 yo. Bueno, no veo directamente. Vacas conserva, 10 pesos. Y usted me inhibe, para como 13 pesos en los toros. Bueno, muy bien. Vamos con el mercado de cereales y oleaginosas. Maíz, trigo y girasol sin cotización. Las hojas, 210 pesos. Y el sorgo, 90 pesos. Y el zoom de acá que retumba, que me da miedo. Tal, ¿eh? No, se está aprovechando de mí. Bueno, ¿qué va a ser? Hoy está todo permitido. No, por favor. Bueno, ahí estaban los precios que se registraron en el día de hoy. Bueno, algo que queremos mostrar tiene que ver con lo que ocurrió el día domingo. El grupo solidario que tiene al frente a Nicolás, Jerry, Matana y un grupo importante de gente que colabora. Bueno, organizaron el día del niño. El día del niño. Comenzaron los festejos para el día del niño. ¿Por qué comenzaron? Exactamente. Y se van a extender, seguramente. Exactamente. Ahí vemos imágenes un poquito mientras vamos charlando de lo que ocurrió. Mucha fue la gente, muchos fueron los chicos que participaron de esta convocatoria donde hubo juegos. Fíjense, ahí los clásicos juegos del día del niño. Todo el mundo participó en esta hermosa... Mucho reparto de golosinas. Exacto. En fin, la gran convocatoria y que, bueno, quién nos va a acercar para ver niños felices, ¿no? Exacto. Y mire la convocatoria, la gran convocatoria de chicos que han dicho sí. El motivo, los motivos eran los niños. Exactamente. Mi villano favorito era un poco el motivo de esta fiesta día del niño y me gusta que tenga un motivo la fiesta. Bueno, mucha gente en la explanada de la parte trasera del Consejo Deliberante que dijo sí y que, bueno, mucha gente también que colaboró con el Grupo Solidario, ¿no? Con el Grupo Solidario que, bueno, manifiesta esto de que está trabajando muy bien y nos pone muy contentos a nosotros también porque los fines solidarios le hacen bien a todos. Exacto. Bueno, y ahí vemos la cantidad de chicos saludando, disfrutando. Bueno, esas son las niñas que iban a actuar. Ahí está Nico, ahí está Chapo también. Miren, las niñas actuando, la obrita de teatro. Esas son las niñas que forman parte del taller de teatro del Grupo Solidario. Miren qué lindo, ¿eh? Ahí están. Ahí están. Esa era Karina la princesita, ¿no? Bueno, miren toda la gente aglomerada allí disfrutando de esa tarde hermosa de domingo que se vivió en Adelia María el pasado domingo. Primero, ¿eh? Primer fiesta del Día del Niño y que, bueno, eso es Esperanza Mía, ¿o no? No, usted que estuvo, Charles, ¿eh? Bueno, ahí está Lali, Lali Espósito. Bueno, qué lindo, ¿eh? Qué lindo poder tener estas alternativas en Adelia María y que todo el mundo haya podido disfrutar de una fiesta distinta, ¿no, Ricardo? Claro que sí, por supuesto. Y uno ve la participación, lo están mostrando las imágenes de estos niños y la verdad que pone de manifiesto el entusiasmo y las ganas de participar, sobre todo, ¿no? Y datemos cómo lo hacen participativo, ¿no? Bueno, seguro, esa es la idea porque este grupo está pensado para que sea participativo, para que todo el mundo disfrute. Ahí está Lili también, bueno, que siempre colabore con el Grupo Solidario. Mira la cantidad de gente que hay, ¿no? Muy importante, muy importante. Así que, bueno, espero que todos lo hayan pasado bien y que se hayan acordado de llevar la tacita como usted le ha recomendado. Les puedo asegurar que es lo primero que agarran, ¿eh? Realmente es genial. Bueno, estuvo la musicalización, el sonido de Charlie Suárez y, bueno, ahí estuvieron el Día del Niño. Así que felicitaciones a Nico. A seguir trabajando. Aquel que hace siempre va a recibir críticas. Ah, sí, seguro. Es la ley del que hace. Ni más ni menos. No hay ninguna duda de eso. Así que a no bajar los brazos, que la fiesta salió bien y, bueno, todo el mundo estuvo contento. Eso es lo importante. Y sobre todo ver la sonrisa de los niños, eso ya. Seguro. Tengo un saludo. Feliz cumple, Caíto, Alicia y Raúl Viara. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a tu amigo Raúl y a su esposa Alicia. Gracias. Muy amables. Ahí, hoy los saludos para Ricardo Caraglio, ¿eh? Así que está cumpliendo años. Si usted se engancha ahora, está cumpliendo años Ricardo Caraglio. Bueno, nos vamos a marcar la primer pausa. En un ratito regresamos. No se pierdan el programa de hoy. Yo sé por qué se los digo. Ya venimos. Muy bien, con José B. Gramaglia, Ricardo, ¿nos vamos a charlar con el doctor Miguel Sobrero? Nos vamos a charlar con el doctor Miguel Sobrero, que realmente siempre es importante, interesante y, como decías vos, en un abanico de situaciones que seguramente va a desmenuzar muy bien el doctor Sobrero. Exacto. Empezamos hablando de lo que es el otorgamiento de becas y nos metemos ya en él, en la política agropecuaria. El doctor Miguel Sobrero. Doctor, bueno, coméntenos un poquito este proceso, esta nueva oportunidad para los chicos que están estudiando. Sí, esto ya lo instituimos hace dos años y, por suerte, los becarios que tenemos realmente han respondido muy bien. Otros no, pero los que están en este momento muy, muy bien. y creemos que, bueno, que es importante poder, quienes tenemos algo que ver con el sector agropecuario, estimular para que los profesionales, los jóvenes, sean profesionales y se capaciten y sean buenos estudiantes y así poderles dar una mano para que puedan recibirse rápido y estén trabajando, digamos, sobre todo los que provienen de familias que no tienen recursos para solventarlos. Hoy cuesta mucho tener a los chicos afuera, toda la vida costó, pero hoy particularmente mucho más. Y, bueno, creemos que esta es una buena obra, ¿no? Y por eso la tratamos de difundir. Doctor, bueno, ¿cuáles son los requisitos que las familias, los chicos necesitan para tener estas becas? Bueno, tienen que cumplir con una serie de condiciones, pero básicamente tienen que estudiar. ser hijos de gente que tenga, digamos, sus ingresos acotados, por supuesto. Tenemos el caso de una chica de Montenor Gaucho, que la verdad que es la número uno. Y número uno, digo, porque es muy estudiosa, proporciona casi todas las materias y es hija de un puestero de campo, lo que, bueno, eso da justo con el perfil que nosotros tratamos de incentivar y de ayudar. De todas maneras, tiene que ser un buen estudiante, tiene que ser alguien que vaya a no calentar el banco, sino a calentarse para poder recibirse pronto y bien. Y obviamente que por ahí hasta está contemplada la salida laboral con las empresas que ustedes manejan. Bueno, la verdad que sí, porque como uno le sigue todo el currículum, digamos, del alumno durante el periodo estudiante, y si ha sido particularmente bueno, me parece que no hay que perderlo, ¿no? Nosotros contratamos ingenieros agrónomos, veterinarios, para nuestra actividad, y me parece que estaría bueno que, bueno, después puedan seguir trabajando, o no, nosotros, ¿no? Bueno, es una buena oportunidad para los chicos que están viendo el programa. Lo vemos muy tranquilo, sonriente al doctor Sobrero, me da lástima sacarlo de ese clima, pero bueno, ¿tiene ganas de ponerse un poquito nervioso? No sé si tiene ganas. Si no, cortamos la nota acá nomás. ¿Cómo es? ¿Temas hay para que se ponga nervioso? Lamentablemente sí, lamentablemente sí. Doctor, bueno, un poco en chiste, ¿no? Pero para entrar en clima, en estas últimas horas están pasando cosas en el país, estamos a tiempos de elecciones por candidatos presidenciables, y vemos paralelamente situaciones que tienen que ver con la lechería, por un lado, la parte agropecuaria, políticas regionales, producciones regionales en el norte, en el sur del país, qué sé yo, los naranjas, mandarinas tiradas, manzanas que se caen, que no se cosechan, la leche que en estos últimos tiempos se tiró. Bueno, me imagino que ustedes en ese contexto hay una reflexión importante, ¿no? Mirá, nosotros estamos muy preocupados con nuestra empresa y con las empresas de nuestros amigos, vecinos, conocidos, con el sector agropecuario en general. Estamos muy preocupados porque hemos tenido la mejor cosecha de la historia, la mejor cosecha de la historia, dos años seguidos de muy buenos rendimientos, como nunca habíamos tenido, y realmente nos está costando pagar las cuentas de las tarjetas que debemos de los insumos agropecuarios, porque los precios internacionales si bien han caído, los precios locales son muchísimo más bajos porque tenemos altísimas retenciones y porque tenemos un dólar sumamente bajo. Yo no sé qué hay que hacer, porque no soy economista, no soy gobernante, pero sí sé que el sector agropecuario en muy corto plazo vamos a tener que empezar a vender las vacas o vender capital para poder pagar las cuentas. Así de claro es el tema. Es grave, gravísima la situación. Entonces, no interpretada o mal interpretada por el gobierno, porque al darle las ventajas a la industria, en el caso, por ejemplo, de la industria molinera, están cazando en el zoológico en los molinos, porque estamos vendiendo la tonelada de trigo en 950, 900 pesos, puesto en el molino a 30 días de plazo, y los costos de producción con 30, 32, 33 quintales de costos, acá de trigo en Adelia María, no te cierran los números. Entonces, ¿qué significa? De que no podemos sembrar más trigo, y la prueba está que se va a sembrar muy poco trigo, aún habiendo buenas condiciones, me refiero a ambientales. Y lo mismo va a pasar con el maíz. Este año estamos vendiendo también el maíz, que nos quedan de bolsillo 600, 580, 600 pesos, 580, 600 pesos la tonelada, como hace varios años no se veía. Y tenemos los insumos por la nube, los costos del personal, los impuestos, los aportes, el combustible, todo actualizado. Yo no entiendo cómo realmente un gobierno que vive de los ingresos agropecuarios, de las retenciones y de las exportaciones que hace el campo, que son las generadoras entre campo y agroindustria, del 60% de los ingresos del producto bruto interno, que no lo tengan en cuenta, que no hagamos nada para solucionar ese problema. Porque si dijéramos, estamos vendiendo el trigo muy barato, pero la gente compra lo que se produce con el trigo también barato, yo lo aceptaría, porque es una política que tendrá su ventaja o desventaja, pero alguien se beneficia. Acá no. Acá el transportista no lo puede transportar porque le cuesta más caro transportarlo, que los gastos que tiene un transporte son altísimos. El productor no puede pagar los fletes, porque transportar una camionada de maíz a Rosario hoy tiene un costo donde el chasis lo perdés por la... de que llevas para pagar los fletes. Lo mismo pasa con la soja y el resto de los productos. Yo no sé cuál es el futuro o qué piensa nuestro gobernante. Por suerte se van del gobierno dentro de dos, tres, cuatro meses. Pero llegar a diciembre va a ser una carrera de final incierto. Bueno, ahí tenemos la primera parte del doctor Miguel Sobrero, Ricardo. Sí, y muestra de la preocupación que está sufriendo el sector precisamente, Cristian. Exactamente. Bueno, ya vamos a volver en un rato, tenemos la segunda parte. Pero antes, agradecemos como siempre a Club Recreativo Talleres, el bar y el restaurante de Club Recreativo Talleres, donde está nuestro amigo Ismael, para que usted haga la reserva y disfrute de la mejor parrillada de Adelia María y aledañas, zonas aledañas. Así es. 420-309 es el teléfono. Sí, Ricardo. No, no, donde estaban los cuatro. 420-309 es el teléfono de bar y restaurante de Club Recreativo Talleres. Vaya, vaya que la va a pasar muy bien, va a comer rico, va a comer barato y por sobre todas las cosas va a disfrutar de un gran momento. También agradecemos a Sodería San Cayetano, que como siempre tenemos el agua mineralizada de primerísima calidad, agua en dispenser que tenemos aquí para nuestros invitados. Para la mesa hay el agua fría. Para fuera de cámara, agua caliente para el mate. Y obviamente siempre con lo mejor. 420-567 es el teléfono de Sodería San Cayetano. Y también gracias a SMNet, Soluciones en Sistemas, que hace todo el soporte técnico de nuevo. En la calle de Anfunes, 365, el teléfono 422-760 de SMNet, Soluciones en Sistemas, hace todo el soporte técnico de nuestro programa. Además, si usted tiene algún problema en su computadora, en su ordenador, como dicen los yanquis, en su tablet o impresora, bueno, a los chicos de SMNet se lo arreglan directamente. ¿Vamos a la pausa? Marcamos la pausa. Nos vamos hasta Goya. Y en un rato nos vamos hasta Goya, Corrientes. Así es. Pausa, ya venimos. Bueno, un mensaje más, un saludo más y nos metemos en la nota. Sí. Feliz cumpleaños a Cayetano. Él que cada vez que me cruza y me pregunta por los tucuras. Abrazo, Richard. Tanque a Leone, Matías a Leone. Muchas gracias. Sí, la verdad que sí. La verdad que porque me gusta estar interesado en la gente joven que está en el deporte y uno, bueno, siempre consustanciado con eso. Así que muchas gracias por acordarse y, bueno, arriba los tucuras también. Y le mandamos un saludo grande a Matías que se recupere pronto. Otra vez se le quiso salir el corazón fuera de cuerpo. Bueno, hay que tener cuidado, Matías, en eso. Hay que tomarlo en serio. Hay que tomarlo tan en serio como tomás el rugby, pero también hay que tomar en serio el tema de la salud. Hay que cuidarse muchísimo. Así que le mandamos un saludo muy, muy grande. Bueno, a ver, la historia cuenta de esta joven correntina. Así es. Que hace un tiempo a esta parte, ya nos va a contar ella. Emprendió un viaje en busca de un mejor futuro para ella y su familia. De otros horizontes. Otros horizontes, exactamente. Y, bueno, la vida la trajo a Adelia María. Pero, claro, la vida la trajo a Adelia María, pero ella tiene una vida, hay una vida en su provincia natal, en Corrientes. Una vida que por ahí saben mostrar, la sabemos ver cuando nos hablan del norte, de la Mesopotamia. Pero la vemos en los grandes programas de televisión. Lo importante de esta noche es que nuestra invitada nos va a contar, vamos a ver imágenes de cómo vive su familia, la que quedó allá. Exactamente. Y, sobre todo, bueno, agradecerle la buena predisposición de Patricia de acompañarme. Me costó mucho convencerla, pero, bueno, aceptar enfrentar las cámaras por ahí. Para la gente común no es tan sencillo, pero ella ha tomado el coraje necesario. Y esta noche vamos a hablar con ella, que va a ser realmente un placer. Y para nosotros, y para ustedes que están del otro lado, ver parte de otros lares, de otras regiones, y cómo viven otras personas. Permítanme presentarla, Ricardo. Ella es deportista, juega al volei. Así es. Lamentablemente, hincha de River. Bueno, se lo considera usted, nosotros no pensamos lo mismo. Hay cosas que, bueno, vienen mal de fábrica, hincha de River. Y, orgullosamente, correntina. Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Creo que te pusimos en clima para que te relajes, ¿no? Sí, un poquito, pero igual. No, en primer lugar, agradecerte, Patricia, el hecho de que hayas aceptado nuestra invitación. Y el hecho de que, en tu viaje, a visitar a tus padres, a todos tus afectos queridos allí, hayas traído las imágenes, como te las pedí, para demostrar otra parte de nuestra querida Argentina. Donde, bueno, vos vas a tratar, a través de las imágenes, tratar de comentar a la audiencia de cómo se vive por aquellos lugares, cómo es. Y que sos una mujer trabajadora, a pesar de que se vete muy linda hoy en pantalla, todos lo pueden observar. Pero que, en realidad, es una chica que se pone las pilas y que es un orgullo ser correntina también, ¿no es cierto? Obvio, mamá. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y acá estoy. Bueno, Patricia, primero vamos a contarle a la gente, porque uno por ahí dice, en estos lados de la provincia de Córdoba, vemos a mucha gente del norte del país que viene. Y la verdad que tener la posibilidad cara a cara de preguntarle, ¿por qué estás en Adelia María? ¿Por qué te fuiste de Corrientes? Nos fuimos de Corrientes con mi marido hace 15 años más o menos, buscando trabajo, porque no había trabajo allá, o trabajabas todo el año para vender el tabaco, por ejemplo, durante el año, después te pagaban en cuotas y tenías para ir pasando el año. Después el resto es lo que uno va sembrando, con las frutas, todo lo que podés tener ahí en la casa. O sea, vos eras productora, eras chacarera, digamos. No sé cómo le llaman allí, pero aquí somos chacareros. No, allá somos productores, digamos. Pero chacras chiquitas, no los campos como hay acá, donde sembrábamos maíz, tabaco, algodón, mandioca, batata, zapallo, sandía, todas esas cosas. ¿Y eso a quién le venden todas esas producciones? No, era para nosotros. Y por el tabaco, por ejemplo, sí, el tabaco, el algodón se vendía en el pueblo, que se sacaba. Ahora, por ejemplo, arreglaron un camino, no sé yo, se puede entrar en camioneta, pero hace un tiempo atrás no, no se podía, se entraba en carro, en sulky, esas cosas, se sacaba toda la cosecha, digamos. Y todo a mano, nada de máquina, ahora no veías un tractor, no veías nada, todo con el aradito que hasta ahora se sigue usando. Que después en imágenes lo vamos a mostrar, el aradito mancero, hay que moverlo, hay que empujarlo, hay que manejarlo, digamos, ¿no? Empujarlo no, lo tiraban los caballos, huella en su defecto, por supuesto. Lo tiraban, sí, con los caballos. Yo con mi hermano desde muy chica, 12, 13 años, trabajábamos con eso. O sea que tu infancia y tu adolescencia no fue tan fácil, ¿no, Patricia? No, 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 trabajando siempre, criando a mis hermanitos porque mi mamá quedó sola, porque mi papá falleció a los 33 años, así que, bueno, trabajando siempre. Bueno, vamos a empezar, mientras charlamos, vamos a empezar a ver imágenes de lo que es, bueno, de lo que estamos hablando. Vamos a comenzar a ver imágenes e ir contando los caminos que te llevan a los lugares, ¿no? Sí, ese es el camino que va hacia la casa de mis suegros, que viven más al fondo del monte, digamos. Mi mamá, esos viven un poquito más a la orilla de la ruta, por decirte así, pero igual son, no sé, 10, 15 kilómetros, pero también es zona de montes. Bien. Obviamente que ahí lo vemos en estado seco, lo que debe ser cuando llueve. Sí, sí, no, cuando llueve no se puede pasar, los chicos van al colegio por ahí, digamos, a caballo. Cuando en la época de la creciente mi suegra, para ir al pueblo, por ejemplo, salían a las 4 y media de la mañana para llegar a horario, el colectivo a la ruta, qué sé yo, y son personas grandes. Y en el camino te podés encontrar con un amiguito como el que vemos en pantalla, ¿no? Exactamente, lo tenés de dos lados, eso. Y la gente está acostumbrada a la convivencia con ese tipo de... Ya están acostumbradas, ya como... Segura. Igual, no se acerque. Fíjense, Patricia, ahí podemos, el Sareno está haciendo el trabajo de acercar las imágenes del tamaño de la serpiente, ¿no? Sí, sí, ahí, de todos los tamaños, digamos. Y bueno, y la cantidad de agua, sobre todo, Patricia, ¿no? Y ahora hay un montón que no llovía y igual había agua a orillas del camino, así que lo mínimo que llueva ya se... Son zonas que se anegan mucho, que se lagunan mucho y que conviví prácticamente con este tipo de rapiñas y de víboras y de otras alimañas también, ¿no? Cierto, indudablemente, donde por qué van a ver las imágenes y normalmente el patio está siempre muy limpio para que precisamente este tipo de animales no se acerquen, ¿no? Claro, exactamente, entonces al tener todo más limpito es como que vos ves cuando se acercan los bichos. Ahí vemos parte de... Esa, sí, es una casa de unos vecinos de mi suegra que viven también al lado de la laguna, todo ahí, toda esa zona de los bañados, todas esas cosas. Bien, bueno, ahí vamos acercándonos a ya lo que es la casa, ¿no? Donde vamos a empezar a ver, bueno, de qué manera viven, en este caso es tu suegro, tu familia. Esos son, sí, esas son familias de mi marido, son los papás y la hermana y... Bien. Esa es la señora Elpepe, la Irma, que fue con nosotros. Bueno, muy bien. De capote, perdón. Está bien, bueno, y ahí, hasta ahí vemos una casa dentro de todo normal, pero ya nos vamos a ir acercando a cosas que para ustedes son comunes, por ejemplo, la cocina. Esa es la cocina, sí, se cocina así en el fuego y, digamos, ahora tiene luz, pero antes era con el candil, que lo llamábamos nosotros, que le ponés querosén, una bombilla rota o un cañito, le pasás un... Una mechita. Una mechita y nos alumbramos con eso. Bien. Eso ya hace dos años, cuando fuimos nosotros, recién empezó a haber luz en esa zona. ¿Y esas imágenes, Patricia? Esas son de la casa de mi suegra esa noche que habíamos llegado. Pero lo que está ahí, que se ha cocinado ahí, ¿qué es lo que es? Unas marineras, que mi suegra nos había hecho. ¿Y qué viene a ser eso? Es carne, así, carne de vaca común, pasada así con batido huevo y esas cosas, un condimento que lo pone mi suegra. Bien, vamos a seguir, vamos a seguir, que corra Nazareno el clip, así vamos viendo todo lo que es las imágenes para poder mostrar, bueno, cómo se vive, ¿no? Veíamos la cocina, bueno, esto es todo lo que hablábamos recién de lo que ustedes trabajan en el campo, ahí vemos algunos animales también, ¿no? Sí, sí, ahí ese día, al otro día, mi suegro tenía un animal para que nos estaba esperando, así que carnearon, hizo anchori, hizo esas cosas. ¿El agasajo? El agasajo, hacía dos años que no íbamos. Y en estos dos años, en este paréntesis que hubo, vos notaste un cambio importante, interesante en el sistema, ¿sí? Bastante, bastante, sí. Como que ha llegado la electrificación rural. Llegó la luz, digamos, tienen más teléfonos, tienen más móvil para ir al pueblo, tienen motos, esas cosas, como que no están tan aislados. Exactamente. Por ejemplo, hay una foto ahí que pasó, que mi suegra estaba viendo a televisión, es la primera vez que ellos pueden ver una novela, por ejemplo. Claro. Ellos ven La Tormenta y no me acuerdo, creo que Pasión de Gavilán, esas novelas viejas, y ellos a la hora de la novela se ponen los dos, ¿viste? Y nosotros fuimos y con mi marido estábamos ahí, pero verlos ahí tan entusiasmados viendo una novela, porque es cosa que vos no ves, digamos, uno estando allá no ves. Esas cosas cuando no tenían luz, entonces, qué sé yo, y... Bienvenido sea el progreso para ellos también, entonces, ¿no es cierto?, que han cambiado su método de vida prácticamente a lo que era, ¿no? Claro, al tener luz, al tener luz, empezaron a conocer muchas cosas. A través de la televisión vos ves más, obvio, más lejos de lo que ves ahí. O sea, que nada que ver ese corriente que te tocó vivir en tu niñez y en tu adolescencia, pero nada, y que por ello tomaste la determinación de buscar otros horizontes. Sí, 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 porque no, no, cambió bastante ahora, como que tenés... Ahí estaban los corderitos. ¿Y eso qué es, Patricia? Esos son caracoles que hay en las lagunas, así, al lado de las lagunas. ¿Y son comestibles, Patricia? No, creería que no, yo al menos no me animo. Yo al menos no me animo. ¿Son gigantes? Son enormes, sí. Y eso está todo entre el monte, ahí para ir a las casas de los vecinos, tienen que ir cruzando por... Veíamos también, bueno, los cultivos, así, plantas de... ¿qué eran? Plantas de ajo. No, no, las de ajo, pero era un cítrico, limones, naranjas... Naranjas, naranjas. Y también veíamos una construcción chiquitita, ¿ese era un baño? Sí, el que pasó anterior... Y esa construcción era la primitiva, esa que se ve en el imagen. Esa es una casita que sí, en nuestra casa cuando nosotros vivíamos era así, que la habíamos hecho, eso es un bañito, bañito así, que la tenés así lejos de la casa. O sea, ¿eso está en uso, se utiliza? Sí, sí, sí. Ellos usan el cusado todavía. Exactamente. Me decía, Patriz, que es muy difícil sacarlo del arraigo de sus costumbres, ¿no? No, por más que como que sepan de más cosas y todo eso, pero siguen con sus costumbres, lo mismo de siempre, digamos. Por ejemplo, para hablar de costumbre, allá no se hace feriados, por ejemplo, 25 de mayo, esas cosas. Se hace en el día de los santos, de las vírgenes, esas cosas, ese día no se trabaja. En el mes tenés varios días feriados, pero estoy hablando de las zonas rurales. ¿Y por qué no al 20? ¿Por qué no las fechas patrias? No sé, porque es como que yo, la mayoría de la gente cree más en... ¿Muy religiosos, muy devotos a eso? Tengo las dos familias, una sí, la parte de mi mamá es de otra religión, así que estoy entre las dos. Bueno, vemos que hay mucho cultivo, ¿eh? Eso que fuimos en invierno, las plantas están, como no hace tanto frío, las plantas siguen... No pierden su vegetación, digamos, se mantienen verdes, intactas. ¿Esa es la cocina? Esa es la cocina de una de mis tías, ella sí que no tiene luz porque está muy al fondo y ya en contra del... Y de la parte de las viviendas, el monte, el monte Virgen, ¿está ahí cerquita nomás? Sí, 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 lo tenés todo ahí, ahí cerca. Fíjense en las imágenes que estamos mostrando, ¿no? La cocina, olvídense de una comodidad, de una cocina... No, olvídate de pasar la bandina, la mesada, esas cosas, ¿no? Directamente no tenés nada de estar desinfectando porque es lo que hay. Te vas a la bomba, saca agua, lleva un tachito, lavar las verduras ahí, las cortas así, ves todos los días. Patricia, y vos que... bueno, ellos ya son grandes, son mayores, y vos que has tenido la posibilidad de venirte para estos lados, de conocer otras cosas, cuando los ves a ellos, ¿los ves gente felices? Sí, sí, porque yo he tratado de traer a mi mamá, por ejemplo, que mi mamá está sola, porque todos ya, mis hermanos ya nos venimos todos, ya cada uno ya está formando su familia. Y he traído a mi mamá y ponele que está una semana bien, después se empieza a enfermar, porque extraña su casa, extraña su patio, su gallina, lo que sea, y vive sola. Mis abuelos están cerca, pero ella se quiere ir y hay que mandarla, porque si no se me enferma. Mirá vos. Todas las veces que viene es lo mismo, a veces le digo, ¿qué hace un tiempo más? ¿Qué va a hacer allá si no tiene nada? ¿Qué sé yo? No, se va igual. Más allá de... ¿qué significó para vos también desarraigarte de esas costumbres y entrar a un lugar tan distinto como creo que vivimos, porque estás radicada aquí en Adelia María, y donde valió la pena el esfuerzo, tenés una calidad de vida mejor? Sí, 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 obvio. Cuando nosotros salimos de allá, nosotros teníamos la idea de estar, por ejemplo, trabajar, juntar dinero un tiempo, un año más o menos, y después irnos para hacer nuestra casita, qué sé yo. Y después de a poco que íbamos juntando, no comprábamos algo, bueno, un tiempo largo no nos comprábamos nada. Nosotros vinimos con los dos bolsitos, el recado y un bolsito de ropa que traíamos, la ropa de nosotros dos. Cristian, puede hacerle la pregunta ahí, ¿eh? Sí, quiero contarles esto. Esta mañana cuando estábamos anticipando esta nota por radio, me escribe Patricia, yo la verdad que no la conocía, sabía de toda la nota, todo, pero no la conocía, y me escribe, y me dice, Soy la correntina patasucia. De verdad que me sonó fuerte cuando alguien te dice, Soy la correntina patasucia, me chocó, me sonó fuerte, y le pregunto, ¿por qué decís así? ¿Por qué decís así? Es porque vivimos allá con Alpargata, todos los días andamos en Alpargata, vivís con los tobillos sucios, entonces cuando nos venimos allí a las estancias, qué sé yo, cuando nos empiezan a conocer, es como que tenemos siempre las patas sucias, o andamos descalzos, nos cuesta muchísimo acostumbrarnos después a andar calzados. Pero ustedes no dicen patas sucias, ¿cómo dicen ustedes? Pata caracha. Pata caracha, claro. Sí, tal cual. Pero con el tiempo uno se va adaptando y nos acomodamos nosotros, a la gente, porque de primera es todo nuevo, no entendés nada. Imagínate, para mí, para empezar a trabajar, por ejemplo, no sé, un limpio un vidrio, es que va a limpiar un vidrio si nunca tuviste un vidrio, ¿entendés? O no podés lavar los pisos porque nunca tuviste un piso, hasta ahora mi familia sigue teniendo piso de tierra, todo. Entonces, es todo nuevo, cuesta empezar muchísimo, hacer gente conocida, y bueno, sí, obvio, estamos contentos de que con el tiempo, no digo que ahora, wow, tenemos todo, pero estamos viviendo bien, gracias a Dios. Yo trabajo, mi marido también, así que... Patricia, ¿cuántos trabajos tenés? Tres. Mañana tarde... Pero vale la pena el esfuerzo, quiere decir que Argentina da posibilidades teniendo la voluntad de hacerlo. Sí, 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 más vale. Yo a veces escucho gente que dice, no hay trabajo, pero gracias a Dios a mí me están llamando siempre, aunque saben que estoy trabajando, pero es como que uno tiene ganas y podés. Seguro. Como te decía, no sabés hacer nada y después tenés un trabajo, esas cosas, es mucho y es cosa buena. Y bueno, la pregunta, creo que va a ser la final, porque ya no tenemos más tiempo, pero la pregunta es la misma que te hice recién con respecto a tu familia. Viendo esas imágenes recién, viendo a tu familia, cómo ellos viven allá en Corrientes, y vos acá, en la lejanía, ¿sos feliz? Sí, 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 porque mi hijo puede estar bien, puede estudiar, tiene sus cosas, y estando allá no me gustaría verlo como los demás chicos, trabajando, andando descalzos, corriendo peligros de las víboras y todo eso, porque a mi sobrino le han picado y todas esas cosas. No, viéndole así, yo no me volvería. La idea nuestra era volver, pero no, uno cada vez se va arraigando más y me parece que anclamos acá. La verdad que Patricia ha sido muy fructífero poder conversar con vos y tratar de mostrar, a través de Semanario 2, lo que es parte de la otra Argentina también, donde lo contás en vivo y en directo de lo que ha sido tu adolescencia, y tener la valentía y la decisión de decir, yo voy a ver si hay otra cosa. Y la has conseguido y eso me pone muy feliz y muy contento, y agradecerte sobre todo que hayas aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. Bueno, la última. ¿Qué tal jugadora de bola y sos? Muy mala. ¿Me dejás mandar un saludo? Sí, por favor. Bueno, a la chica de bola y a la profe, porque me amenazó que si no me sacas, me mando un saludo. Por favor, Virginia. Para eso está. La verdad, Virginia. Bueno, nada más. Gracias, Patricia. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, muy amable. Patricia López, y así charlando y mostrándonos que hay otra Argentina también. Vamos a marcar la pausa, ya venimos. Muy bien, ya estamos regresados de la pausa, señoras y señores, para estar con la segunda parte de la nota que hicimos con el doctor Miguel Sobrero. En un ratito vamos a estar con eso. Recordarles que este sábado, 15.30 horas, tenemos el festejo Día del Niño que organiza la Municipalidad de Adelia María, la Secretaría de Cultura y el Ateneo Juvenil de la Sociedad de Rural de Adelia María. Sorteamos una bicicleta, hay obra de teatros, bueno, hay fiesta, hay color, hay de todo, ¿eh? Para pasarla bien. Este sábado en el Centro Juvenil Agrario, 15.30 horas. Ahora sí, segunda parte con el doctor Miguel Sobrero. Doctor, las encuestas dan muy arriba al candidato, a Daniel Scioli, que es el candidato del Frente para la Victoria. Y Scioli no habla de políticas con el campo, habla de todo, menos del campo. ¿Eso también preocupa? ¿O hay un optimismo de que pueda cambiar el gobierno totalmente? Mira, yo creo que nos va a cambiar. Que las encuestas le den tanto a Scioli, no lo sé tanto. Pero bueno, eso es otro tema, un tema político, particularmente, no el motivo a lo mejor de esta charla. Yo lo que digo es esto, que nuestros futuros actuales y futuros gobernantes tienen una misión muy importante. Y lo que les pido es que dejen de mentir. Porque a la gente le mienten de manera permanente y continua. Vos les preguntás, fíjense ustedes las entrevistas periodísticas a los políticos. Vos les preguntás por un tema y te salen contestando siempre lo mismo. Y te agarran por cualquiera de las tangentes y ninguno te cuenta lo que corresponde. Yo creo que hay que ser claro y concreto. Las políticas no se deben hacer en el ocultismo. Yo creo que los que vamos a votar tenemos que saber qué es lo que proponen nuestros candidatos. Yo creo que este gobierno, si continúa el próximo gobierno con esta misma política, indudablemente vamos a tener una batalla campal donde todos los sectores van a salir. Porque acá los impuestos son insostenibles. Son los impuestos más caros, no solo de la región, sino que proporcionalmente los más caros en relación a los beneficios que genera el pago de un impuesto o de los servicios del Estado, son de los más caros del mundo. No existen iguales. Tenemos una inflación que ahora dicen que está más chica, que es menos inflación. Y que realmente nos estamos dando cuenta de que 25% acá parece que es nada. Es también una de las más importantes del mundo. Pero después caímos en producciones de maíz, caímos en producciones de trigo, soja. Hemos tenido una actísima producción este año porque es el único recurso final, pero que ya tampoco es buen negocio. Yo soy tambero, además, y los tamberos estamos con la tercera baja en este mes que nos vienen haciendo en el último semestre. Es decir, que vamos con los precios para atrás, mientras que los productos lácteos dijéramos, bueno, se compra el queso barato, se compra la crema barata, se compra el yogur barato, se compra la leche barata, estaríamos, qué sé yo, alguien se está beneficiando. Pero acá no es así. ¿Cómo se reparte, qué buen punto es eso, cómo se reparte la torta proporcional de los lácteos, desde el momento que se produce hasta que llega a la góndola? ¿Quién se lleva la mayor parte? Mirá, históricamente era 30 dividido 3. 30 el productor, 30% la industria, 30% el comercio. Hoy el productor tiene el 20% y el resto, y los ha, si es la industria, que es la industria que dicen que pueden, que no pueden, que esto, que no pueden exportar, que el dólar, no sé cuánto, y el comercio, que también está agobiado por aumento de los sueldos, aumento de los impuestos, aumento de la electricidad, aumento de los alquileres, indudablemente marca, le pone precio. El único que no pone precio es el productor. Fíjense que en casi todas las entrevistas que yo he tenido muchas con ustedes, nunca me quejé por los precios, ni nunca hablé de esto delante de la gente. Porque a mí me parece que nosotros elegimos esta actividad y tenemos que pelearla dentro de la actividad. Pero hoy lo estoy diciendo porque, honestamente, yo me siento agobiado. No sé cómo hacer para controlar los gastos. Es un gasto fabuloso. Nosotros, por suerte, tenemos bastante personal trabajando. Pero realmente los ingresos son importantes. Pero los egresos son mucho más importantes. Vamos a tener que empezar a vivir del capital en los próximos meses. Eso es terrible, aún teniendo las mejores cosechas de la historia. Doctor, por último, usted que ha sido una persona que ha estado en los gobiernos, que ha tenido una actividad política importante. El domingo hay elecciones, son las primarias, a elegir quiénes serán los candidatos finales a presidente. Me gustaría que desde su experiencia y todo lo que significa su vida dentro de lo empresarial y también político, que le envíe un mensaje a la gente a la hora de estar allí en el cuarto oscuro. Mirá, yo quería a lo mejor aprovechar para repetir lo que dijo en parte, porque no me acuerdo de todo. El discurso de inauguración de la sociedad rural argentina. El presidente de la rural, Echeverri, pidió que no votemos a los que son corruptos y roban. Yo le pido a la gente que no vote al que roba. Dicen que todos los políticos roban. Yo creo que no. Hay gente de la política que creo que no roba. Por favor, no votemos a los que ya sabemos que nos están robando. No votemos a los que han transformado la justicia en beneficio propio. Que no votemos a todos aquellos que han castigado con la severidad al interior del interior, que somos los productores y que es el campo. Adelia María, por ejemplo, una locadía típica de las miles que tiene el país en las zonas agrícolas y ganaderas, hoy está pasando por un mal momento teniendo las mejores cosechas de la historia. No se puede entender, no votemos a un gobierno que le cobra impuestos al personal, a los empleados, que le cobra impuestos las ganancias a los empleados que se ganan el sueldo con el fruto de su trabajo, del esfuerzo personal, con el sudor de la frente. Que busquemos gobiernos que tengan políticas, que votemos a gobiernos que sean positivos, que tengan políticas para el desarrollo del interior. Nosotros vivimos en el interior. No miremos tanto lo que pasa en las grandes ciudades. En las grandes ciudades hay mejores sueldos, hay valores que son muchos más económicos para poder sobrevivir, como están los votos ahí. Nosotros pagamos la electricidad mucho más cara acá que en la capital federal y que en el conurbano bonaerense. Los alquileres comparativamente son más caros acá que en esos lugares. Los servicios están todos subsidiados para que, donde los grandes conglomerados, ahí es donde recolectan sus votos. De una buena vez, yo no quiero crear una antinomia entre pueblo y ciudad, pero realmente alguna vez defendamos un poco lo nuestro. Dejemos de trabajar porque la información que recibimos viene del 100% de las ciudades. Lo local son temas que no se hablan y nosotros tenemos que empezar a hablar y a gritar nuestras situaciones y complicaciones. Y les pido a las sociedades rurales, a la Asociación de Productores Federados, a los de Coninagro, a todos los grupos de defensa del productor agropecuario, que empiecen y empecemos a trabajar fuerte en políticas gremiales, a defender el producto de nuestro esfuerzo y de nuestra inversión. Porque esto que perdemos no lo recuperaremos nunca más. Y lo peor es que nadie se beneficia. Todo se queda en una intermediación carísima, onerosa, donde hay muchos que se están enriqueciendo a costillas del sector productivo. Muy bien, ahí lo teníamos al doctor Miguel Sobrero. Bueno, hablando de la situación que hoy por hoy vive el campo, y bueno, un poco haciendo una reflexión con respecto a este domingo, el acto eleccionario. Una situación en la cual no tiene desconocimiento para la mayoría de los que habitamos estos lugares, donde dependemos del sector agropecuario, creo que esto no es ajeno a... Pero bueno, es bueno refrescar la memoria, ¿no? Y bueno, aquellos que tuvieron la oportunidad de escuchar al presidente de la Sociedad Rural Argentina el sábado próximo pasado, con motivo de la inauguración, precisamente, de dicha muestra, evidentemente marca la realidad del sector que, más allá de la fama de Llorones, en esta oportunidad no la estamos pasando bien. Para irnos a la pausa. Para irnos a la pausa. Feliz cumple, Caíto. Te mando un abrazo grande. Felicitaciones por el programa, Iván Tocelo. Muchas gracias, Iván, amigo. Te lo veo todos los días, Iván Tocelo, en la mañana, bien temprano. Personaje. Cumple el... Claudio del taller El Delfín quiere que lo saludes. Está viendo el programa. Bueno, salud para Claudio. Claro que sí. Que está viendo el programa. A ver, dice... Feliz cumpleaños, Ricardo. Un abrazo grande de parte de Víctor Aguilar. Un orgullo del periodista deportivo de Adelia María. Gracias por tu enseñanza día a día. Bueno, gracias a ustedes por acordar. Sí, ha sido también fructífero compartir transmisiones con ustedes. Y bueno, ir transitando este camino a través del deporte. Y bueno, insistir de esto del periodismo y de las oportunidades que le ha brindado la gente a uno. Y como en este caso a mí me la han brindado vos y me la ha brindado Nazarena. El contador César Gómez también le manda un saludo de parte de su... De parte personal y de parte de la cooperativa telefónica de Adelia María. Le agradezco mucho a esa gran persona que es el contador César Gómez. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos en un ratito. Muy bien, estamos ya regresados de la pausa para decirles gracias hasta que llegamos. Así es, precisamente. Hasta aquí llegamos. Yo simplemente agradecer a todas las saludaciones que he recibido durante toda la jornada. Muy agradecido y en especial, por supuesto, para Lucila. Un beso grande, la quiero mucho. A todos ustedes, buenas noches. Feliz descanso. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Y como dice Osvaldo Hueve, y nosotros le robamos la frase, esperamos haber sido dignos. Gracias por haber estado ahí del otro lado. Nos vamos a encontrar la semana que viene. Que terminen bien la jornada. Chau, buenas noches.